Estimados amigos y amigas, nos vamos a nuestra sección interesantísima, consejos para el emprendedor y a la sección Aprende y Emprende de la mano de nuestros expertos de la Universidad María Auxiliadora. Umba Emprendedor Consejos para emprendedores en PBO Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas pensando en qué vamos a hacer, dudando de nuestros proyectos, de nuestras ideas de negocios y no solo eso, sino también de nuestras ideas de crecer como emprendedores que empezamos de abajo. Por ello, siempre hay una puerta que se abre y que te des a luz para iniciar y no parar hasta conseguir tu propio objetivo. Por eso, en Un Emprendedor por PBO, hoy te daremos 5 consejos para empezar a crear el negocio de tus sueños. La idea del boca a boca La idea del boca a boca con el pasar de los años se ha hecho muy conocido. Es así como muchos negocios, sean chicos, medianos o grandes, se vuelven conocidos. Es más, algunos, sin la ayuda de las redes sociales. El espacio físico donde se encuentra ubicado tu negocio es muy importante, abarcando aspectos como la calidez del lugar, el orden, la limpieza, la música, iluminación e incluso la amabilidad y apariencia de las personas que trabajan ahí. Es muy importante que entre familiares, amigos y clientes se pasen la voz de boca a boca para que tu negocio o emprendimiento poco a poco se pueda hacer conocido. Desarrolla credibilidad Lograr la credibilidad en cualquier aspecto de la vida es muy valioso. No es una tarea fácil, sin embargo, debes trabajar para conseguirlo. Para lograr una buena credibilidad en tu negocio, debes tener una buena comunicación con tus clientes. Estar en constante innovación es una clave muy importante. La innovación también es un excelente aporte para un centro de estética, de modo que debes estar atenta a todo lo nuevo que sale al mercado, ya sea productos, aparatología, entre otros, con el objetivo de no quedarte estancada. Siempre debemos estar actualizados con la tecnología y asistir a ferias de centros de estética. Ofrece un trato excelente a tus clientes. Es muy importante el ambiente en cada negocio. El hacer sentir bien al cliente habla mucho del emprendimiento. Es por ello que es muy recomendable hacerlos sentir bien, ayudarlos y aconsejarlos siempre en lo que nos pidan. Darles una sonrisa y ser amables, ese será un factor diferencial. Como emprendedores, debemos saber manejar cada factor que va a sumar a nuestra empresa. Eso será un plus para nosotros. Conoce tu competencia En cualquier negocio, emprendimiento, empresa, es importante conocer la competencia directa, con los precios y productos que ofrecen. Marcar la diferencia es fundamental para el éxito de cualquier negocio. Recuerda siempre que debes enfocarte en ser distinto y marcar la diferencia. Estos fueron nuestros 5 consejos para emprendedores. Gracias por escucharnos.